hola hola bienvenida bienvenida a mi casa acabas de entrar justo al comedor así que siéntete a gusto y sobre todo quiero darte las gracias las gracias por haber dado al play y dejarme entrar a mí también en tu momento presente sentía que era necesario hacer este vídeo para que pudieras ver a la mujer que está impulsando estos talleres digo que conozcas porque no sé si me conoces habrán muchas que sí y hay otras que no entonces me parecía importante que todas al menos no hubieseis visto y sentido a través de este vídeo la propuesta de los talleres de mujer medicina nacen a través de una experiencia de reconocer de reconocerme como mujer medicina son muchos años y haciendo un trabajo personal un llamado de a despertar diferentes partes de mí y en ese viaje fui descubriendo de que tenía también recursos que podía poner al servicio principalmente de mi vida y posteriormente pues ha ido dando de que también lo he ido compartiendo para acompañar procesos cuando yo empecé a conectar con este tipo de conciencia para mí la mujer medicina era una mujer que estaba puesta en un lugar privilegiado en un lugar que no todas las mujeres accedíamos era una mujer que le había llegado esa esa ese propósito y para mí siento que era necesario que yo lo transitar así e incluso en ese momento de vida para la humanidad era necesario tener esas referencias puestas ahí como algo que era único y exclusivo a unas personas equis con el largo de los tiempos y como hemos ido evolucionando siento que las mujeres principalmente hemos ido conectando con diferentes habilidades con diferentes recursos que han ido despertando sobre todo en nosotras esa seguridad en mi caso yo he ido poniendo en prueba y de error aquello que se iba despertando en mí y poco a poco he ido descubriendo de que eso era una medicina y es ahí donde yo voy pero en mi caso yo no 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 lo reconocí ha sido a través de que los demás lo reconocieran en mí cuando yo he empezado a mirar con una profundidad de decir vamos a mirar por aquí por qué por qué sucedió así porque para mí la referencia de la mujer medicina es como lo que te he dicho antes no eran mujeres equis privilegiadas con una con algo extraordinario y yo no me veía ahí yo decía no yo no soy extraordinaria yo soy una mujer normal y corriente y la mujer medicina principalmente es una mujer normal y corriente y hasta que no pongamos esto en el contexto este no vamos a poder despertar la medicina que tenemos dentro la vamos a menospreciar nos vamos a sentir impostoras y tu medicina es tan medicina como la de cualquier otra principalmente porque son medicinas que son para uno para vivirse en armonía y en gozo una y posteriormente se despertará el hecho o no de ponerlo al servicio pero eso es secundario la medicina principalmente es para una y es ahí donde nace la propuesta es como como hacer visible estas medicinas para que todas las mujeres podamos quitarnos de nuestra cosmovisión esa idea de que las mujeres medicinas son mujeres extraordinarias y podamos normalizarlo siento que contra más normalicemos las medicinas más podremos evolucionar dentro de nuestro camino de vida por lo tanto cuando uno evoluciona también se va sintiendo más seguro y en consecuencia yo no sé a ti pero yo contra más segura estoy más gozo de lo que hago y se trata de eso se trata de gozarlo todo la propuesta sale de que podamos estar acompañadas por diferentes mujeres que expresan la medicina desde diferentes puntos y que tú puedas ver esa diversidad en las mujeres verás mujeres que expresan la medicina a través de la voz a través del movimiento a través de la meditación a través del alimento verás muchos tipos de vías para acceder a la medicina y eso es lo interesante de la propuesta porque en esa diversidad te irás encontrando irás diciendo yo soy diferente a esta y a esta y a esta pero también soy medicina así que me va a encantar que te sumes a esta propuesta más abajo de donde hayas llegado seguro que tendrás información de los días y con más detalle hay una propuesta de un taller por mes principalmente va a ser en fin de semana y vamos a estar como liderando este taller la mujer invitada y yo yo voy a estar tocando diferentes opciones siempre relacionada con la conexión con la tierra con mis amadas plantas silvestres y también con la alimentación si entonces solo queda que te dejes sentir y que si en algún momento tú tienes alguna duda de cuál es tu propósito yo siento que una de las llaves que abren la conciencia de que sepas cuál es tu propósito en la vida es que conectes con la medicina que portas así que me va a encantar poder compartir contigo nos vemos nos vemos en alguno de los talleres en todos los talleres como tú lo sientas gracias por escucharme